Que mi amor chiquito, ya le van a traer, ya, ya se la trae, ya le van a traer, chiquito mi vida, ya se la trae, ya se la trae, ya, 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 ya. Eso, tranquilita, eso mi vida, ya, ya te da en la lechita, ya llevo, ya, despacito, hermosa, despacito, te ahogas, te ahogas, te ahogas, aquí, 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 ahí no, ahí no, aquí está, hermosa. Despacito, despacito, aquí, aquí, uy, tranquilita, hermosa. En la que agarrar Sí, señora Acá, chiquita Llamar atención por favor Chiquita, ¿eh? Ay, chiquita Aquí, mi amor Aquí, chiquita ¿Cuánto le dan de leche? Es una onda Mira Aquí, pues es que aquí está Chiquita, no tengo Es que quiere agarrar Como se puede hacer, ¿eh? Sí Pero te puedo dar mucho porque te ahoga Claro Te ahoga Te ahoga Te ahoga Te ahoga Aquí está Chiquita No 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 Le agarré la moneta Pero es eso Chiquita, ¿eh? No 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 Gracias.